Una medida de fuerza con paro a nivel nacional interrumpió el servicio de colectivos en gran parte del país y también en la ciudad de Mar del Plata, transformando completamente la postal del centro. La verdad que no, no me enteré. Y encima mi mamá está en Miramar intentando viajar para acá y el Costa Azul se adhirió y no dijo nada. Y es la única línea que llega a Miramar. ¿Les complica esto la jornada? Sí, la verdad que sí. Pero la verdad yo tengo que ir a buscar a mi hija, irme a Tabatán y no sé si anda el 720 porque veo algunos colectivos que pasan y otros que no. ¿Tienen alguna forma alternativa de resolverlo? Nosotros no, más que tomarnos un remis, no tenemos vehículo. Un remis a Tabatán parece un presupuesto importante. No, imposible. No sé cómo voy a ser la verdad. Creo que no anda, 2.21, pero no se anda. ¿Sabía de la medida de fuerza? Sí, sí. ¿Y cómo le afecta? Nada. Quizás quita. ¿Qué piensa del paro y de lo que le ocasiona a los usuarios? Sí, es un problema para los dos. ¿También contemplan entonces el reclamo que están haciendo los choferes de colectivos? También ellos, porque ellos ganan poco. Hoy no alcanza plata para nada. Sí, la verdad que sí, afecta muchísimo. Uno quiere movilizarse y tiene que ir caminando de un lado para el otro y es imposible. Para instancias lejos se puede pagar un taxi o un remis. Y la verdad que no, no es muy accesible, que digamos, porque la economía como está hoy en día es difícil. Es como organizarte en la contingencia frente al paro. Y sí, uno se organiza de la manera que puede y de la forma que sea más accesible. Yo tenía que venir justo hoy, pero bueno, me trajo a mi sobrino y por un lado me vino bien porque donde iba había menos gente. ¿Se pudo organizar de alguna manera? Pero yo sí, yo entiendo, yo ya estoy jubilado, no tengo mi relación laboral, puedo quedarme en mi casa, ir a correr a la plaza, ¿viste? Pero entiende que hay mucha gente que hoy va a estar complicada. Por supuesto, lógico. ¿No estás distinta a la ciudad sin colectivos? Sí, queda más vacía, la verdad que sí queda más vacía. El movimiento cambia un montón. Sí, mucho más tranquilo. En tu caso me decías que no te afecta, ¿sabes de compañeros, familiares que estén afectados por el paro? Sí, para ir a trabajar, eso a veces en colectivo y eso, o si no tiene que pagar remis, todas esas cosas. ¿Hay que organizarse de otra manera? Sí, sí, hay que cambiar la forma. ¿Tenía que hacer algunos viajes hoy? Sí, tenía que moverme acá y por supuesto que afecta, sí. ¿Y qué haces en colectivo? Caminar. ¿O queda otra? No, hay otra. ¿Taxis, remises es muy caro? No, imposible, imposible. A veces entre el pedirlo y no pedirlo es preferible ir a caminar. ¿Hay cosas que se pasan para mañana, que se dejan para mañana? Sí, efectivamente. Claro, o para el lunes. Claro. Sí, no hay otra. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Bien.